Y la lluvia, Natalia Montero, que también obliga a suspender a esta hora un festival de música al estar las instalaciones, como vamos a ver, prácticamente anegadas. Ahora mismo se podría estar celebrando la primera jornada de la primavera a Sound, pero no ha sido posible por la lluvia. Como ven, acceso, carreteras, instalaciones se han llenado de barro. La organización aclara que tanto las condiciones meteorológicas de esta semana como las de hoy mismo ha impedido que se celebre. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esas entradas? Bueno, pueden disfrutarlo tanto el viernes como el sábado. Si no quieren venir ni el viernes ni el sábado, les devuelven el dinero completo. Y a esta hora estaba previsto que estuviera sonando la música en el festival Primavera Sound en Madrid. Una cita en la que la actuación, entre otros artistas de Rosalía, es de las más destacadas. Pero las lluvias de los últimos días, Natalia Montero, se dejan notar en los escenarios del festival. Las ganas con las que venían muchos a disfrutar de la primera jornada del Primavera Sound se las ha llevado la lluvia. Y es que, como van a ver ahora, instalaciones, accesos y también carreteras están completamente llenas de barro. La organización aclara que las condiciones meteorológicas de esta semana y también de hoy mismo ha impedido que se pueda celebrar. 60 actuaciones se han visto afectadas. Ahora, como ven, los trabajadores trabajan a contrarreloj. Ahora sí, la lluvia nos da una pequeña tregua. ¿Qué va a pasar con esas entradas si hoy venimos? Bueno, podemos disfrutarlo el viernes o el sábado. Que no venimos ni el viernes ni el sábado, pues nos devuelven el dinero entero. ¡Gracias! ¡Gracias!